Bienvenidos a otro vídeo más de Resident Evil 4 Remake. En primer lugar vemos que la demo está al caer y Capcom va a hacer un evento el próximo 9 de marzo a las 11 y 20 de la noche hora española. En Latinoamérica pues será por la tarde. Donde se prevé que nos dirán la fecha de la demo, pero estando la fecha del juego tan cerca tenéis por seguro que habrá más información y puede que enseñen más cosas. Cosa que a mí personalmente no me gustaría mucho, pero quizá veamos más cosas de la isla o quien sabe el regenerador. Así que el jueves haré un directo para que estemos pendientes de lo que se diga en ese evento. Voy a aprovechar para nombrar algunos datos que pasé por alto en mi último vídeo. Uno de ellos es la presencia de la nueva arma, la MP5. La MP5 es un subfusil con el que no contábamos en el primer Resident Evil 4, así que estamos ante una arma nueva. También podemos apreciar como el icono del subfusil, arriba se nos indica que tenemos un nuevo tipo de cuchillo. Y si nos fijamos bien, vemos que cambia su logo. Ahora el cuchillo es el de Krauser. Esto igualmente pasa en el juego original, ya que tras la pelea contra Krauser obtenemos su cuchillo. Por otra parte, ¿no resulta familiar el candil que está llevando Ashley para iluminar la zona oscura? Pues sí, efectivamente, estamos ante el candil mariposa. Si recordáis bien, este candil era un tesoro que encontramos en las alcantarillas en el primer Resident Evil 4. Y que si juntábamos con un ojo rojo, uno azul y uno verde de los novistadores, hacía multiplicar su precio. Por otra parte, confirmamos que este arma es la Black Tail, y como dije mal, no es que tenga un cargador de 50, sino que son las balas totales de pistola que tenemos en el maletín. Fallo mío del anterior vídeo. Ya sabéis que poco a poco va saliendo nueva información, así que voy haciendo los vídeos conforme nos enteramos de las cosas. Así que, lógicamente, los primeros quedarán desfasados. Pasemos al vídeo del viernes. Se nos muestra varios detalles interesantes, en el gameplay de 10 minutos. Podemos apreciar como cuando nos atacan con un arma, ya sea un hacha o una guadaña, se queda la marca en el cuerpo de Leon durante unos segundos. Por otro lado, vemos como la dinamita quita bastante vida cuando nos explota cerca. Podemos hacer parry con el cuchillo, o sea, contraataque a todo. Vamos a poder contraatacar con el cuchillo muchos ataques de enemigos de todo tipo. Y no solo con el cuchillo, sino también podemos hacer esquives. Parece que la influencia de Dark Soul con los años cada vez es más notoria, cosa que me alegra. Algo me dice que vamos a tener que ser bastante precisos, y que tendremos que hacer el parry en el momento correcto o no saldrá. Vemos como podemos hacer parry a un cóctel molotov golpeando la botella. Repeliendo el ataque del garrador o esquivándolos. Podremos repeler los pernos de las ballestas, las mazas, e incluso los incesantes ataques de Krauser. En un vídeo anterior dije que no pude ver si los aldeanos soltaban munición o no. Al llevar solo armas cuerpo a cuerpo pues no tenía mucho sentido. Pero al parecer sí, va a haber drop de munición al derrotar enemigos. Por fin hemos podido ver al garrador en acción. La verdad mucho más imponente y agresivo. Vemos como podemos esquivar sus ataques, repelerlos, hacer un golpe crítico por la espalda, si vamos con el sigilo adecuado, y disparar a la plaga. Se nos muestra la guarida del buhonero. Al parecer después de la pelea con el monstruo del lago, ya no apareceremos en una cabaña, sino que directamente en esta guarida. Y ya no transcurren 6 horas, como en el juego original, mientras nos quedamos inconscientes, sino que serán 3. Esto tiene más sentido, ya que supuestamente la plaga evoluciona muy rápidamente. Y a mi parecer 6 horas inconsciente con la plaga dentro podría hacer ver a Leon en un estado de infección mucho mayor. Aquí tenemos a los nuevos líderes de los fanáticos del castillo. Al parecer ya no van a tener máscaras en la cara, sino que van a tenerlas arriba puestas como si fuera una especie de sombrero. Vemos en acción lo que sería el primer encuentro con una nueva plaga, cosa que no se nos presenta en el original. Y digo primer encuentro porque esta es la plaga del castillo, y esta es la primera zona del castillo cuando accedemos con Ashley. Parece que podrá colgarse en el techo con los dientes, y descartamos que de un parry lo podemos matar, simplemente repelaremos su ataque. También vemos que Leon sigue con sus comentarios chistosos. Al lanzar granadas cegadoras, podremos hacer insta-kill con el cuchillo a los iluminados, al más puro estilo de Last of Us. Y perdóname, pero en su momento llegué a jugar más de mil horas en online, y esto me ha dado mucha nostalgia. La primera zona del castillo va a ser bastante parecida al original, con la salvedad que tenemos diferentes salidas o recovecos o salas añadidas por donde podremos meternos y hacer diferentes recorridos. Por otro lado aquí Ashley recibe daño de una catapulta, pero al preguntarle simplemente dice que está bien, no se muestra por ahora que tengamos que reanimarla como tal, simplemente preguntarle. En cuanto al cañón, en este remake lo usaremos para ir rompiendo las catapultas, e incluso podremos derrotar a otros enemigos con ella. Eso sí, tendrá un tiempo de recarga, no podremos ir spameándola. Por otro lado, siguen los medallones azules, por todo el juego al parecer. Antes solo estaban en el pueblo, pero aquí vemos como también están al principio del castillo. También vemos más misiones o quests con el buhonero. Aquí vemos una donde tenemos que entregarle un huevo en particular. En cuanto al combate cuerpo a cuerpo con los enemigos del castillo, vemos que si los aturdimos de frente, les podemos golpear al acercarnos a ellos, pero si los aturdimos por detrás, podemos hacer un suplex. También vemos como se siguen desmembrando los enemigos con los ataques. Aquí vemos la escena de presentación de Ramón Salazar, cuando se presenta a Leon junto con los dos verdugos, que si bien en el juego original tiene 20 años, en este remake se nos presenta con una apariencia de una mujer anciana de 80. Por otro lado vemos como Salazar le reclama a Ashley y Leon contesta que está mejor con él, a lo que Ashley esboza una leve sonrisa. Algo me dice que si tendremos horas extra en este remake. Por último vemos la pelea contra Krauser, donde la pelea a cuchillo finalmente será sin Quick Time Events, y al parecer con muchos parries de por medio, mientras Leon le pregunta si realmente la plaga lo controla completamente o si tiene cierta libertad de decisión. También hablan sobre su último encuentro en The Dark Chronicles, en la Operación Javier. También quería hablar un poco del tema de Luísera y su supuesta muerte. Digo supuesta porque no hay nada confirmado, simplemente se ha visto a Luísera tumbado en el suelo con un cuchillo clavado en la espalda o en el hombro. Entonces no sabemos realmente cómo va a funcionar esto, si finalmente en nuestra pelea contra Krauser él disparará y nos salvará, estará vivo, estará muerto. No sabemos nada, pero hay una cosa que me llama un poco la atención, y es que dudo mucho que a Capcom se le haya escapado esto sabiendo todo el mundo que estará mirando el trailer y analizándolo. Y también se me hace muy raro que ponga un spoiler tan grande en este trailer, la verdad, un spoiler que afecta a la trama. Normalmente las compañías, tanto en películas como en videojuegos, se evitan spoilers tan grandes en los videojuegos, por muy remake que sea. En definitiva y para finalizar, digo lo mismo que en la anterior ocasión. Me gusta lo que se está mostrando y se ve muy prometedor este remake, pero siento que han enseñado demasiadas cosas. El tema de Luis, la verdad que da para hablar bastante, ya que al parecer han querido hacer una especie de analogía con la obra española Don Quijote, donde él sería Don Quijote, de la mancha, Leon sería Sancho Panza, su acompañante que la advierte de las realidades más evidentes que él no ve, y Ashley sería Dulcinea, la dama que hay que rescatar, siendo los gigantes, por ejemplo, un ejemplo de los molinos con los que se peleaba Don Quijote en el libro. Pero bueno, visto lo visto, tiene una pinta increíble este remake y todos estaremos esperándolo con muchas ansias, la verdad. Quería agradecer a mi amigo Jesus, que me ayudó y me ayuda a recopilar información en muchas ocasiones, y os recomiendo visitar su canal, también tiene temática de Resident Evil 4 y vídeos muy interesantes y muy bien hechos. Gracias por ver el video.